Espera Espera Ya no habrá más quejas Ya no habrá reproches Quédate muy quieta No te diré nada Solo quiero verte Ya no te preocupes Todo ha terminado Tú ya estás ausente Espera Solo unos momentos Quiero tu presencia Y espera Guardaré tu imagen Aquí en mi conciencia Y espera Por favor espera un poco Mañana serás libre ya Pasaré a tu historia Por mi ya no tendrás Que esperar Espera Solo unos momentos Solo unos momentos Pasarás Pasaré a tu historia Por mi ya no tendrás Que esperar Y esperar Espera 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 那 Espera